Grupo Rafael Matallana, el caballero de la canción criolla Sería antaño que escucháramos cantar Triste en su verso y melodía y muy precioso en su armonía Al oírlo me ponía sentimental Jamás podré olvidar la emoción La emoción de aquel muchacho criolla aquella noche al cantar En el teatro con la orquesta como si algo prescindiera Que su vida pronto iba a terminar Yo te pido guardián que cuando muera Borre los rastros de mi humilde fosa Eran las palabras de aquel vals que escuché yo cantar Al galán más criollo que por años fue el mejor trovador Y que mil canciones cuando las cantaba Ponía su alma y a todos gustaba Ese bardo criollo era Néstor Chocobar Y que mil canciones cuando las cantaba Ponía su alma y a todos gustaba Ese bardo criollo era Néstor Chocobar Grupo Rafael Matallana El caballero de la canción criolla Recuerdas dulce amor Recuerdas dulce amor Aquel vals Aquel vals Aquel vals Aquel vals de antaño Que escucháramos cantar Triste en su verso y melodía Y muy precioso en su armonía Al oírlo me ponía sentimental Jamás podré olvidar Jamás podré olvidar La emoción La emoción Aquel muchacho criollo Aquella noche al cantar En el teatro con la orquesta Como si algo presintiera Que su vida pronto iba a terminar Yo te pido guardián Que cuando mueras Borre los rastros De mi humilde fosa Eran las palabras De aquel vals Que escuché yo cantar Al galán más criollo Que por años Fue el mejor trovador Y que mil canciones Cuando las cantaba Ponía su alma Y a todos gustaba Ese bardo criollo Era Néstor Chocobal Y que mil canciones Cuando las cantaba Ponía su alma Y a todos gustaba Ese bardo criollo Era Néstor Chocobal Néstor Chocobal Gracias por ver el video